¡Hola, hola país! Bienvenida a Latinoamérica a un nuevo programa de Como Allá. Hoy nos encontramos en la Patagonia Argentina, en la ciudad de Catil, provincia de Río Negro. Esta ciudad está de fiesta, así que hoy tienen seguramente unas actividades muy interesantes. Pero para saber de todo esto, hemos traído una invitada, lujo, súper lujo, hermosa, bella. No sé cómo, qué ponerle ya a ella. Y ella sabe cómo se llama, Valeria. Valeria, venga con nosotros. ¡Hola! Bienvenida a nuestro programa Como Allá. Muchísimas gracias. Vamos a contarle un poquitito a nuestra audiencia, que están de fiesta, me dijeron. A ver, ¿qué fiesta tienen ustedes? Es la fiesta provincial del petróleo. Bueno, Catriel es sede provincial del petróleo, ¿no? Así que, por lo tanto, cada 20 de noviembre se festeja la fiesta. Hoy llegamos justo en un momento, porque ya están haciendo los preparativos, ensayando. Así que llegamos justitos, digamos, ¿no? Me supongo que, aparte, tienen algunas bellezas muy atractivas aquí en la ciudad con respecto al turismo, ¿no? Sí, la verdad que sí, hay unos lugares hermosos que valen la pena conocerlos. Sí, la verdad que vale la pena conocer. Si ya tenemos esta belleza acá, me imagino lo que debe tener Catriel, ¿no? ¿Qué dice usted? No sé, si usted lo dice... Y bueno. Usted se tiene que comprometer con nuestra audiencia a que nos lleve hoy a recorrer toda su ciudad. Me tiene que presentar gente del automovilismo, gente empresaria... De petróleo. Gente relacionada con el petróleo. Un poquito vamos a estar aquí en la fiesta y por ahí se lo encontramos al gobernador. ¿Quién dice que le hagamos una alana? Bueno, dale, buenísimo. Señor director, ¿qué le parece si con estas bellezas nos vamos con un adelanto de aquí de la ciudad de Catriel? ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos ahora en el Valle de la Luna, ubicado a un kilómetro y medio de nuestra ciudad. Como podrán apreciar, su diversidad y potencial natural hacen de este lugar uno de los recursos naturales más importantes de nuestra localidad. Se trata de una zona donde afloran estratos rocosos de más de 65 millones de años. Este paisaje es el resultado del trabajo del viento, la lluvia y el río, que sumados hacen que parezcamos que estamos en la luna. Viniendo desde La Pampa, en el acceso norte de nuestra localidad, nos encontramos con el monumento en homenaje al hombre petrolero, en reconocimiento al trabajo que realizan diariamente. Desde aquí nos vamos con una nota muy interesante del señor gobernador de Río Negro, Alberto Baretignac. Ya que estamos llegando a toda Latinoamérica, ¿por qué nos avisamos también a toda la gente que ya se lanza la temporada de verano aquí en Río Negro y tenemos unas playas extraordinarias? Tenemos Bariloche y El Bolsón, tenemos Playa Dorada, tenemos Las Grutas y tenemos El Cóndor y tenemos Los Valles, tenemos de todos los río negros. Como decimos nosotros, río negros me gusta, así que vengan todos a río negros. Con estas hermosas chicas también. Con los chicos también. Sí, para las chicas también. Las chicas, los chicos, todo el mundo. ¿Qué van a hacer chicas ustedes? A ver, cuéntenos acá. Cuéntenos, ¿qué van a hacer? A ver. Bailamos ayer. ¿Y cuántas son las bailarinas? Nosotras somos cinco, pero después hay otros grupos de la misma academia. Ustedes saben que la están viendo en toda Latinoamérica ahora, ¿no? Así que me supongo que van a invitar a todos los chicos del país de Latinoamérica que vengan a conocer. Alberto, saludamos a toda Latinoamérica, a todo el país. Saludo a Galaxi TV, un gran río negrino y ahora transformado en figura nacional. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con más como ya, aquí con el gobernador de la provincia de Río Negro, aquí en Catria. En el corazón de nuestra ciudad está ubicada la Plaza General San Martín. Desde aquí nos vamos con una nota del secretario de Gobierno y Planeamiento Ambiental que nos comentó lo siguiente. Es la fiesta del petróleo que es lo más importante que tiene Catria y es algo importante también para la provincia de Río Negro, para el desarrollo de la provincia de Río Negro. Y el anuncio que hoy ha hecho el gobernador de la provincia aquí significa que vamos a tener un futuro muy importante en esta zona. Si eras, ¿cómo se está manejando el turismo en la provincia? Bueno, se está manejando muy bien, tenemos un desarrollo turístico. Este año fue un año importante para Bariloche. Bariloche había tenido unas temporadas malas y luego la ceniza arruinó toda una temporada el año pasado. Y estamos preparando para recibir a todos los turistas del país en todas las costas rionegrinas. ¿Cuál fue su primer vehículo? A ver, cuéntenos también, porque el Galaxi TV se dedica también a los autos. Mi primer vehículo fue un Peugeot 404, que lo compré con mucho sacrificio y era usado, pero me acompañó muchísimo y me sirvió muy bien. Y siempre lleno de grasa, porque había que arreglar siempre la caja de cambio. Bueno, sí, había que andar arreglando con los dedos la caja de cambio, pero bueno, estaba bien. Tengo que ir un día, tenemos que ir con el programa nuestro allá a Viedma, así que nos tienen que recibir un día. Nos vamos a recibir y nos vamos a atender muy bien como ustedes se merecen. Mire que yo llevo el chef, ¿eh? No, no, no hay problema. Ustedes ponen la comida. Nos ponemos la comida. A ver si dentro muy poquito, nos vamos para allí. Bueno, los esperamos, los esperamos con mucho gusto. Estaciones de servicio IPF Gen SRL Combustibles, lubricantes, distribución diésel, los invita a visitar nuestra ciudad. Vidrería Mosconi, Parabrisas, Pilkington, para todo tipo de vehículos, colocación en el acto, stock permanente, atención a empresas. En el Paseo San Martín, la elegancia, moda y tendencia están en Paola Modas. Ropa para tus acontecimientos, un estilo diferente para demostrar tu imagen.